Buenísimo Arturo Ángel, lo mejor para ti este año. No habíamos hablado contigo en todo el año. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Igual para ustedes. Ha sido un año bastante movido en el arranque. Así es, en todo lo que va el año. ¿Cómo ves tú? Ha sido con un análisis más allá de cómo quedaría esto. Ahorita hablábamos con Tatiana Cloutier y nos decía que va a ser el mando mixto con toda la parte administrativa, la encabezará un civil, o sea, la Secretaría de Seguridad con Alfonso Durazo, y la parte operativa, la Sedena. Y están viendo los controles cómo quedarían. Pero tú traes un análisis más profundo, estimado Arturo. Sí, bueno, de nueva cuenta, buenos días. Pues desde diciembre pasado, y es un poco el tema en el cual yo diría que como cíclico en el que estamos, porque desde diciembre pasado el dictamen que se había aprobado en cuanto a la Guardia Nacional ya manejaba en la reforma al artículo 21 constitucional que este nuevo cuerpo iba a estar adscrito al ramo de seguridad, o sea, al ramo civil. Y se decía literalmente que la ejecución de sus funciones, entiéndase, pues obviamente la operatividad, iba a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad, y que el reclutamiento, el fortalecimiento, el pago, en fin, todo lo que tiene que ver con la formación de los elementos y dónde van a estar adscritos, eso iba a estar en el ramo de la defensa. O sea, eso nunca, digamos que eso nunca ha cambiado, ¿no? La cuestión de la capacitación, del reclutamiento, de la formación, porque incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional ya ha estado invirtiendo en los cuarteles en donde, y ya está diseñando el plan de cómo va a ser el reclutamiento y todo ello. Entonces, ahí nunca ha habido vuelta de hoja. El tema es que, insisto, desde diciembre pasado el dictamen que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y que sigue siendo oficialmente el único dictamen que hay y que es el que se presentará hoy en el Pleno, ese ya decía que la Guardia iba a operar de esa forma. El gran pero que tenía ese dictamen era que traía incluido un artículo transitorio que postergaba que la ejecución de funciones de la Guardia quedara en el ramo civil y lo mandaba a la Secretaría de Defensa Nacional bajo el argumento de que debido a la situación de emergencia en la que se encontraba en el país era importante que la ejecución de funciones de la Guardia estuviera por lo pronto en el terreno de la Secretaría de Defensa Nacional. Es decir, el propio dictamen de diciembre creaba una condición, pero ahí mismo la exceptuaba, ¿no? Creaba este régimen de excepción donde no iba a estar realmente la Guardia, por lo menos durante los primeros cinco años, es decir, prácticamente en todo el sexenio del presidente López Obrador, no iba a estar realmente en la Secretaría de Seguridad Pública hasta después de que transcurrían esos cinco años. Eso fue lo que causó una gran molestia. El viernes pasado, cuando se anuncia, va durazo y anuncia esta cuestión de que no, que ya leí la intención de que la Guardia Nacional estuviera más bien adscrita al ramo civil, iba a ser un cuerpo civil y habla de un mando civil, pero en esa misma sesión al final él dice mando mixto, pues en realidad la mayor parte de esa información no era nueva, porque, insisto, en el dictamen ya estaba contemplado que administrativamente y que estuviera la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero además el dictamen ya incluía que operativamente estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero el problema era este artículo transitorio, que era el quinto, por eso ese viernes insistimos con Mario Delgado y con el propio Durazo de qué iba a pasar con el artículo transitorio, y ellos dijeron, no, se va a eliminar, va a desaparecer porque ya no tiene sentido, y desde el día uno la Guardia va a estar adscrita con un mando civil. Entonces, ahí estaba la novedad, la situación con la que nos encontramos ahora y en los borradores que hemos visto de cómo vienen las propuestas de modificación, porque el dictamen que se va a presentar es el que ya está aprobado desde diciembre, no puede ser un nuevo dictamen porque si hubiera un nuevo dictamen, el periodo extraordinario no se podría llevar a cabo porque ese se convoca en base a un dictamen ya aprobado en comisiones, no puede ser de otra forma de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, pero cómo vienen los cambios, bueno, se van a proponer como reservas a ese dictamen, y lo que vimos que está propuesto, en efecto, desaparece ese artículo transitorio que postergaba que el mando, que la ejecución de las funciones de la Guardia tuviera que esperarse cinco años para pasar a la Secretaría de Seguridad, pero el tema aquí es que también se modificó la redacción de cómo estaba el artículo 21, que esa en realidad no tenía tanto problema, por lo que ya les comentaba, y ahora se habla de una junta de jefes de Estado mayor que va a estar compuesta por personal de la Sedena, por personal de la Marina, por personal de la Secretaría de Seguridad, y se habla que sí, que en efecto, que la Guardia Nacional va a ser un cuerpo policial civil, esa redacción se agrega, como para dejarlo claro, pero a la vez luego se menciona que va a haber esta junta de jefes, y luego en el siguiente párrafo del artículo 21 de esta nueva redacción que se va a proponer, se dice que, bueno, que la Guardia Nacional sí va a estar adscrita al ramo de seguridad, y que está a la Secretaría de Seguridad, y que la Secretaría de Seguridad se va a encargar de la programación, de los programas ejecutivos, o sea, te va a entender que la Guardia Nacional va a seguir los lineamientos que le marque la Secretaría de Seguridad, pero luego dice que la de la defensa se va a encargar de toda la ejecución, de que esto sea posible, ¿no? Entonces, da la impresión de que en efecto lo que va a quedar, a final de cuentas, es un mando mixto, y eso es lo que ha generado mucha molestia, por lo que hemos podido platicar con algunos diputados que han sido muy activos en este debate, como por ejemplo la diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, pero también el colectivo Seguridad Sin Guerra, pues porque consideran que es una vacilada, ¿no? O sea, se terminó modificando nuevamente, no solamente eliminando un transitorio, sino volviendo a redactar el artículo 21, y no solamente se dejó el tema del reclutamiento a cargo de la Sedena, que eso nunca, 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 nunca lo ha querido mover el gobierno, sino ahora, pues se agrega este componente de una junta de jefes del Estado Mayor, y se agrega esto de que, pues, en el ramo de seguridad va a estar la, sí la dirección civil de la Guardia y la ejecución de los programas, pero la operación en el terreno de alguna cuenta va a entender que, pues, de todas formas va a quedar a cargo del Ejército, para decirlo pronto, ¿no? Entonces, yo les diría que ahí sigue estando el debate y seguramente ahí va a estar centrado el día de hoy, pues, la discusión. ¿Y para ti qué, cómo ves, hay una contradicción, entonces, en esto, o no está claro? ¿Ves el riesgo de ese mando mixto? Mira, yo creo que, a ver, a mí me parece una cosa clara, el gobierno, y por ende, la morena en el Poder Legislativo, tienen clara una cosa, y es que tiene que estar el Ejército al frente de la Guardia en la calle, ¿no? Una cosa va a ser en las comparecencias, una cosa va a ser cuando haya que presentar algún informe, porque además, como está hecho el dictamen, no necesariamente el civil que va a estar al frente de la Guardia tiene que ser el secretario de Seguridad, ¿eh? No, no, no queda así. Habrá que ver cuando se haga la ley orgánica de la Guardia, porque ese es otro componente importante, este, ahorita es la reforma constitucional, pero tiene que venir una ley orgánica donde debería esclarecerse exactamente si puede ser cualquier civil que esté a cargo de esa dirección o tiene que ser el secretario de Seguridad Ciudadana, que en este momento sería Alfonso Durazo. Pero dejando esa parte del lado, Luis Alberto, yo te diría que está claro que la operación en la calle, esa va a estar a cargo del Ejército, ahí no hay vuelta de hoja, lo dijo el secretario de la Defensa en la comparecencia del viernes pasado cuando explicaban un poco cómo iba a funcionar la Guardia y se decía que sí, la Guardia va a seguir los lineamientos que se marquen en las mesas de trabajo regionales donde participan incluso los gobernadores de los estados, los lineamientos que establezcan la Secretaría de Seguridad, pero él mismo decía al frente de la Guardia en una región, en un municipio va a estar un comandante que es el que va a coordinar las funciones y ese comandante va a ser de extracción militar, de eso no queda ninguna duda. Entonces yo te diría que más bien lo que nos queda claro en el dictamen aprobado en diciembre y en estas propuestas que se plantearán es que no hay vuelta de hoja y que la Guardia Nacional va a ser un cuerpo capacitado por militares y que en el terreno va a operar bajo la dirección de un militar. Más allá de que en el escritorio quede un civil, en la calle, quien va a estar al frente del batallón, porque además van a tener una distribución y eso se va a quedar seguramente mucho más claro en la ley orgánica, una distribución con denominación militar, quien va a estar al mando de la Guardia Nacional en la calle va a ser un soldado y quien va a estar en el escritorio pues va a ser seguramente un civil, esa es la intención del gobierno, no hay vuelta de hoja en eso, Morena cambió la redacción de alguna forma para que quedara ahí plasmado que va a ser un cuerpo policial civil, pero en los hechos quien va a estar al frente de este grupo en la calle pues van a seguir siendo los soldados como se ha planteado desde un inicio. ¿Estamos ante un debate simulado o no es suficiente? ¿O todavía no acaba? Porque hoy es decisivo, hay que decirlo. Sí, hoy es decisivo, mira yo te diría que si nos referimos al tema del mando exclusivamente pues lo que tienen claro los diputados que han sido oposición a esto y el colectivo Seguridad Sin Guerra que han sido muy críticos de esto, que en efecto pues se trató de una simulación y si nos apegamos al hecho de que del aviso que se había dado el viernes pasado, de que solamente fuera un mando civil y nos quedamos con esa idea, pues en efecto suena contradictorio y así sería, pero es que cuando uno ya se mete en la historia completa, Luis Alberto, cuando ves cómo viene el dictamen desde el principio y cuando ya ves cómo empiezan a matizar los funcionarios en las declaraciones que dan o escuchas al presidente o ves la iniciativa, insisto, que está aprobada desde hace varias semanas, pues te das cuenta que en realidad nunca ha habido la intención de cederle la operación en la calle al ejército, entonces yo te diría que por el lado del mando, pues sí, ha habido muchas críticas y muchas audiencias, pero en realidad nunca ha habido la intención de sacar a los militares de la ecuación. Sí se han concretado otros cambios, eso hay que decirlo, porque estamos muy enfocados en el tema del mando, pero sí ha habido otras críticas y cambios que se expulsaron en las audiencias públicas y que han traído consigo consecuencias en el dictamen como el hecho de que, por ejemplo, se contemplaba que se quitaran recursos a los estados o a los municipios que recibían el apoyo de la guardia y que estos no cumplieran con un fortalecimiento de sus policías y en las audiencias los gobernadores y los alcaldes dijeron que claramente eso iba en contra del federalismo que tenemos en México y era una intromisión a la soberanía de los estados y todo eso va a salir, no va a salir estas sanciones, va a salir esta intención que también tenía el gobierno muy extraña de coordinar y manejar a las policías auxiliares de los estados, muy extraña, no porque no deba de hacerse, sino porque qué tenía que ver con la Guardia Nacional, esas cosas iban a salir, entonces te diría que por ese lado no hubo una simulación, son quejas que se pusieron y que saldrán del dictamen, pero en el tema del mando nunca ha habido realmente la intención del gobierno y por ende de Morena de quitarle el manejo en la calle a los militares. Bien, bueno, veremos que se prueba entonces si ya te consultamos, mi estimado Arturo. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Órale, que te hagan muy buenos días. Igualmente, porque ahí están entonces esos límites y veremos entonces hacia dónde llegará la discusión corta. Y vuelvo, el soborno Enrique Peña Nieto, ¿cómo va a operar el programa de adultos mayores en Sonora? ¿Usted tiene dudas? Ahorita se las vamos a despejar. También lo que ocurrió en Hermosillo, ayer con las muertes en Hermosillo, le tenemos también más información local aquí en Proyecto Puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!